hello hello my friends en el vídeo y veremos el editor de vídeo en audio vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 y pues antes de arrancar agradecer a todos de verdad la semana pasada ya llegamos a 17 mil suscriptores 17 mil amigos en esta gran comunidad entonces estoy de verdad muy motivado y quiero agradecerles mandarles un abrazo y espero que sigan así compartiendo que sigan dando like que sigan comentando y que sigan muy pendiente de esta comunidad ok bueno en el vídeo y vamos a ver el editor de vídeo en el audio entonces algunos se preguntarán que es un poquito ilógico editar vídeo en audio pero virtual dj trae unas herramientas muy pero muy interesantes en esta sección lo que vamos a hacer es ya cargamos una canción acá quiero que vean abrimos la pantalla como ustedes ven no aparece absolutamente nada cierto porque es un audio pero si vamos y le decimos un momento le decimos editor de vídeo se nos va a abrir el editor de vídeo vamos a ver acá y nos va a salir unas herramientas la primera es sobreponer un vídeo que es atar o conectar un vídeo a este audio esto solamente se hace una vez cada vez que se cargue el vídeo va a conectar cada vez que cargue el audio va a conectar ese vídeo y lo va a mostrar con el audio superponer una imagen superponer texto si queremos colocar algo o si tenemos la letra como para hacer una especie de versión karaoke podemos colocarla ahí para hacer un lyrics entonces vamos a arrancar vamos por poner un vídeo un vídeo simplemente seleccionamos el botón vamos clic vamos a buscar la carpeta donde tengamos el vídeo o el clip puede ser de otra versión puede ser un vídeo promocional de la discoteca donde estemos puede ser un vídeo promocional de nosotros ya pues ustedes deciden que imagen mostrar mientras se muestra el audio entonces vamos a colocar yo por aquí tengo unos clip como darle clic acá es el primero y le decimos guardar él se nos va a guardar como un archivo con otra extensión entonces aquí aparece el vídeo edit le decimos guardar no quiere decir que se nos vaya a guardar a hacer una copia se nos hace es un archivo de edición un archivo de configuración más no una copia del vídeo mandó una copia del audio entonces no va a ocupar nada de espacio por esto listo y ya cuando le damos play miren vemos que es el vídeo esa en esta vamos abrir de vídeo si ustedes se fijan aquí me quedo como que con un video, video clip vamos a ir y vamos a decirle editor de video y esta vez pues vamos a quitar esto como se hace, simplemente tenemos que decirle eliminar y ya se elimina listo, podemos superponer una imagen entonces vamos a traer una imagen imágenes vamos a ver que tengo que por acá y ya Bueno, aquí ya colocamos el logo Le damos guardar El logo es recomendable o la imagen es recomendable Que sea con las dimensiones de la proyección O sea, dimensiones de video Tiene que ser un video horizontal Para que salga bien y no se estire La imagen Entonces, si preferiblemente tenemos imágenes HD 720 x 1280 Creo que es Por 1080, que pena Ah, no, si, 720 x 1280 Ahí, entonces Va a salir mejor y no va a salir Tan Distorsionada o fuera de contexto Listo, entonces es una recomendación Vamos a seguir aquí editando Clic derecho Seleccionamos y le decimos que Eliminar Ok Ahora Se puede poner texto Entonces podemos colocar un texto que diga Hola gente Listo Aquí podemos arreglar un poquito Le decimos que en blanco O podemos cambiar el color Si queremos amarillo Si queremos colocarle un sombreado Y el tipo de letra Si queremos cambiarla O dejar esa Ya ustedes deciden Cual letra poner Vamos a colocar esta Le decimos Guardar Y listo Arranca nuevamente Listo Y si ya No les interesa Tener esto Simplemente lo que hacen es Derecho Opciones del archivo Y eliminar No están eliminando El archivo Original Ya que Solamente está ahorrando El archivo de configuración Entonces No hay ningún problema Y como les dije anteriormente Es un archivo de configuración Es un archivo que no pesa Absolutamente Nada Y no les va a ocupar Mucho espacio En el computador Como sería Crear Un video De un audio Y de esta forma Tenemos la opción De poder Editar Si queremos montar Un clip de video Si queremos montar Una imagen Si queremos montar Un texto Bueno Lo que ustedes deseen Ya saben Ahí está la herramienta Utilícenla Para su conveniencia Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Subtitulado Subtitulado